...del regate, la velocidad y también el tiro. Pelota del Barça, jugando Héctor Ford, con problemas Héctor. La pelota al medio, la recupera el Córdoba. Está hoy en el once de partida, jugando con Pelayo Fernández. Pelayo abriendo ese balón para Héctor Ford. Uno de los jugadores que ha pisado la primera división ya con el Barça. Jugando Casado, otro que jugó en primera. Casado que dibuja, que pinta la jugada jugando para Héctor Ford. Héctor, en el pico del área, ataca el Barça, peligro, peligro, moja. La pelota para Casado, Casado mete entre líneas. Está jugando con Pelayo, Pelayo que mete por dentro. La jugada de Pau Víctor, juega con Mar, Marguiú que quiere llegar. También el balón se cruzó, la peña. Abraja y la segunda, la pita. Ahí vemos a Unai Hernández, metió tres goles ante el Ibiza. Y el Barça que se tiene que tirar evidentemente. Con ese 0-1, con el factor campo a la vuelta. Y bueno, tendría el Barça que hacer dos goles. Ganar de un gol en el Arcángel no le bastaría. Tendría que ganar de dos. La pelota del Córdoba presionando. Ojo a ese balón. No puede ante la baloncha del Córdoba. Inapelable ha salido. En estos primeros minutos el conjunto de Iván Anía. Héctor Ford jugando con Pelayo. Pelayo Fernández. Vamos camino del primer cuarto de hora. Jugando Héctor. Ahí está Héctor al medio. Intentando el Barça con Pau Víctor. A esta fase final de play-off es el penúltimo partido. Lo juega el Barça ante el Córdoba. De momento gana el Córdoba. ¿Qué la juega? Uy. La falta sobre... Soñando con el ascenso. También el Barça ve. Ahí está Héctor. Ahí está jugando Héctor. Héctor metiéndose al balón dentro. ¡Oh! Uy, qué peligro. Llegó Matías. La jugadera fantástica, maravillosa. Y el balón que lo pone en movimiento ya el Barça. Pau para Héctor Ford. Jugando con Pelayo Fernández. Este para Fallé. La cueva jugando para este hombre, el uruguayo. Para Kuki. Adilson. La jugada tiene peligro. Adilson. 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 Sache de banda. Cada vez que toca... Barbosa. Toca ese balón a parte izquierda. Calderón. En la posición de Órica de lateral izquierdo. No hubo falta. Balón del Barça. Jugando Pelayo. Pular ofensivamente, pero... En defensa. A veces tiene dudas. Juega el Barça. En la salida de balón. Héctor Ford. Ahí está Héctor. Qué zancada tiene Héctor. Héctor. El balón de Héctor. El mismo chuta. Y la pelota rechazada. Será para Moja. Con Casado. Mar Casado. Casado. Qué velocidad se fue. Jugando con Héctor. Héctor. Juega el balón córner. Saque de esquina. Medián penalti. A 0-1. Gana el Córdoba. Ahí está el balón. En la jugada de estrategia. Tocando ese balón arriba Héctor. Al segundo palo. No va a llegar nadie. Y el balón del fútbol de verdad. Jugando Pelayo. Ahí está Pelayo. Es balón para Héctor Ford. Tocando ese balón para Víctor. Víctor. Y la pelota se perdió. En el control se le fue un poquito el balón. Pero ya lo tiene en el piso. En el tapete verde Adelson. Quiero inventar Adelson. Adelson. Otra vez el pase buscando Toril. Y la presencia a la segunda división. Pasajeros al tren. Vamos que nos vamos. Balón del Barça. Héctor. Juega el medio. La pelota para Mar Casado. Jugando con... Abriendo para Héctor. Héctor Ford. Jugando Héctor. Ahí está Héctor. Se piensa la jugada. Finalmente encuentra Pelayo Fernández. Que toca... Un jugador 10. El jugador cedido por Girona. Jugando Héctor. Jugando con Falle. Falle que juega el centro del Castillo cuando tiene que replegar. Pero sale cuando tiene que salir. Quiere conectar con su frente. Ataque el Barça. Pero de momento no puede. Está ganando. 0-1. Pelota arriba. Toril que se va al suelo. No pita nada. La pelota de Adelson. Finalmente no va a llegar el portugués. En esa acción entre Pelayo y Toril. Los dos con cartulina amarilla. Y la pelota que se puso en movimiento. Ahí está jugando. De nuevo al suelo Toril. Y la falta en la divisoria que parte a ambos campos. Esféricos. Son 37 y medio. Ese balón que va arriba. ¿Para quién? Para Héctor Ford. Héctor. Jugando con Pelayo. Pelayo al medio. Y luego Adrián Lapeña. Pues llegó el Barça. Que juega por medio de Héctor. Héctor jugando con Pelayo. Pelayo tocando ese balón para Falle. Allí. Buscando a Calderón. El lateral izquierdo. Ahí está Calderón. El balón al corazón del área. Sacó la zaga. Héctor. Mete ese balón para Margui. No va a llegar. Casado sí. Y la pelota se la lleva Pau Víctor. Pau Víctor. Abre rápidamente. Para que sea. Ahí. Pau. Quien meta ese balón para Héctor. 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 Llega Héctor. Está muy solo entre dos contrarios. Ahora tres. Y la pelota la perdió Héctor. Héctor Ford. Que la perdió. Va a aguantar Mar Casado. Aguanta el balón Héctor. Héctor Ford. Tocando ese balón atrás para Mar Vidal. Dos minutos para el 45. Falle. En cortito. En horizontal para Pelayo. Pelayo que juega con Moja. Moja que toca de primeras para Unai. Que se ha cambiado de banda. Ahí está Unai. Hernández. Atrás. Tocando para Moje. Falle. Tocando ese balón para que sea Pelayo. Pelayo abre a banda. Héctor. Héctor que cuelga. Y el balón que finalmente se va. Pelayo en servicio de banda. Juega el Barça. Juega Héctor. Toca atrás. Pelayo. Metió ese balón. No se quedó con él Carlos Marín. La pelota suelta de Adilson Méndez. Juega el Barça. Juega Héctor. En el pico del área. La pedía Pío. Pau Víctor. Jugando Casado. Casado arriba. Pelayo Fernández. Juega ese balón Pelayo. Al medio para el capitán. Para Casado. Casado que juega con Héctor. La jugada es buena del Barça. Ahí está jugando Moja. Moja. Toca ese balón para Pau. Pau con Héctor. Y cortó el Córdoba. El cajón del área. La pelota de Pau. A punto de marcar el Barça. Que llegó Pau. En ese balón que no pudo enganchar. Y la pelota. Perfecto en el corte. Siempre bien situado. La pelota de Casado. Casado. Abriendo banda para Héctor Ford. Héctor. Atrás. Pelayo. Casado. Casado. Casado por el medio. Casado que quiere la jugada para Héctor. Héctor. Quiere colgar ese balón. Torne. Saque de esquina. Pelota en el rincón. Casado. Casado que juega atrás. Buscando ese balón a banda derecha para Héctor. La galopada de Héctor. Se frena. Se para. Casado. Moja a su lado. Barça que va por detrás en el marcador. Balón arriba. Balón de Adilson Méndez. Ahí está Adilson. Muy bien le sacó ahora Héctor el balón. Héctor Ford. Jugador de una calidad. Héctor también tremenda. El capitán. Oh capitán. Mi capitán. Es el bueno de Mar Casado. Casado que abre para Héctor. Héctor jugando el balón para Pau. Héctor este inventa, inventa, inventa. Segundo palo. Vamos Campos. El pase entre líneas. Jugando Casado. Bernal. Yu. Ahora está jugando de fantasía el Barça. Pau. 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 Jugando con Héctor. De nuevo el corda corto. Cuánto pase. Cuánto toque. Balón de Héctor. Ahí está dentro del área. Sigue con el balón. Atrás. Retrasando al lateral derecho que la cuelga. Otro balón sacado por el Córdoba. Héctor Ford. Héctor. Aplausos en el Johan Cruyff porque el Barça está jugando ahora. En el círculo central va a tener más el balón ahora el Barça. El Córdoba. Y ahí está jugando Adilson Méndez. De nuevo en banda al duende. Ahí está el Aladino. Adilson el portugués. Quiere hacer la jugada dentro del área ya. Adilson, Adilson, Adilson. No paran Adilson. Los jugadores. Los jugadores.